Saludos fieles espectadores, en titulares anunciaremos la inscripción oficial de las listas candidatas para la elección del Consejo Estudiantil de nuestro insigne colegio en el periodo lectivo 2020-2021. A pesar de la trágica circunstancia de la pandemia, nuestros compañeros han demostrado ser ejemplo de valía y entrega para todos nosotros. Aplaudamos su iniciativa y estaremos al tanto del desarrollo de este proceso democrático, el cual nos daña toda la comunidad educativa. Es momento de que nos conectemos con nuestra compañera experta en el medio ambiente, quien nos ha preparado una exquisita indagación sobre la invernación. La escuchamos. Un esplendido inicio de semana, protectores de nuestro planeta verde y azul. Estoy convencida de que ya conocen qué es la invernación, pero ¿sabían que este solo es uno de los cuatro tipos de dormancia? En esta ocasión les hablaré de este proceso al que se someten varios animales. Comencemos. La dormancia o dormición es un periodo en el ciclo biológico de un organismo en el cual ellos suspenden temporalmente ciertas actividades, como por ejemplo el desarrollo, el crecimiento y la actividad física, con el fin de guardar un poco más de energía, reduciendo su actividad metabólica. La primera de ellas es la diapausa, destinada principalmente a los insectos. Esta se trata de que ellos reducen su tamaño o su crecimiento para poder enfrentarse a situaciones extremas, como el invierno. Otra de ellas es la estribación. Esta es la respuesta a climas muy cálidos o eternas sequías. Estas las practican algunos invertebrados, como las domprices de tierra y algunos caracoles. También tenemos a la abrumación. Esta es principal en los reptiles. Esta se trata de que sus organismos pueden llegar a estar en un periodo letargo para poder enfrentar los fríos estemos que trae el invierno. Incluso pueden llegar a congelar su sangre, lo cual les ayuda a soportar las temperaturas bajo cero. Y por último tenemos a la hibernación. Este es un proceso en el cual se disminuyen las funciones metabólicas y cardíacas. Esto ayuda a mantener la energía en los órganos vitales. Solo es posible porque ellos ya tienen previamente un incremento de las grasas en su cuerpo. ¿Quieres saber cuáles son los animales que invernan? Tenemos al oso pardo, los erizos, las ranas, los murciélagos y roedores, como las ardillas y las marmotas. Esta hibernación suele durar de 128 días. ¡Fabuloso, ¿verdad? Hasta aquí llega nuestro segmento medioambiental. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Muy interesante desde luego. Y estoy segura de que muchos aprecian la noticia. Pasemos ahora con la mejor historiadora. Y el tan anhelado final de su última exposición de la cultura inca. Adelante. Bienvenidos, exploradores de la historia. Hoy continuamos con el desarrollo de la grandiosa cultura inca. El reinado de Pachacútec tuvo organización desde la agricultura hasta las transiciones económicas, como la producción de los ailius en tierras, ganado, comida y oro. Se debió destinar un tributo al monarca, otra para la subsistencia de la familia, y una última era enviada al Cusco a guardarla en grandes reservas. Los incas prefirieron desarrollar una vida autárquica antes que promover el comercio. La cultura en sí no prosperó en el arte o la música. Entre las ciudades más veneradas estaban Viracocha, Inti, Quilla, Pachacamac y, por supuesto, la Pachamama, que era la madre tierra. La lengua oficial fue el Quechua o Runasimi. No existió un sistema de escritura, aunque ha sido un eficiente sistema contable como los quipus, que eran nudos y cuerdas. Pachacútec enfrentó y venció a varios oponentes que ostentaban su trono como Inca Urcu, Tokay Capac y Tupac Huasco. Este último, haberse derrotado, aceptó la soberanía inca. El imperio se extendió hacia el sur y el norte, donde Tupac Yupanqui, hijo del emperador, conquistó hasta la región de Tumebamba. Una vez conseguido el territorio, empezaron grandes construcciones, como la Coricancha, un recinto de oro o el Sucsayhuaman, una fortaleza destinada al norte compuesta de enormes murallas de piedra. En este momento está el Machu Picchu o Montaña Vieja, actualmente declarado como una de las siete maravillas del mundo moderno, por ser una obra de arte de ingeniería. En cuanto al signo del imperio, tras el fallecimiento de Pachacútec, el trono pasó a manos de Tupac Yupanqui, cuya ambición expandió el territorio hasta el actual Ecuador, donde fundaría Quito. Una de sus aportaciones fue la creación del Camino Real, una ruta de más de 500 kilómetros para mejorar las comunicaciones del imperio, que iba desde Quito en Ecuador hasta Tucumán en Argentina. El siguiente en el poder fue Huayna Capa, cuyos hijos fueron Huáscar y Atahualpa. Este último se convertiría en el emperador tras vencer a su hermano en la batalla de Cotabamba. Lamentablemente, el reinado no fue duradero, pues la llegada de Francisco Pizarro a la región con sus armas de fuego y jinetes aterrorizó a los incas. Atahualpa fue capturado y tiempo después juzgado por el español, quien puso fin a su vida, lo que provocaría la caída del imperio Inca a manos de varios rivales indígenas, que invadirían el Cusco aprovechando la circunstancia. Espero, compañeros, que esta pincelada de la historia haya sido muy ilustrativa. Hasta pronto. Es sorprendente todo en cuanto ha sucedido en nuestra tierra hasta llegar a la actualidad. Eventos trágicos en muchas ocasiones y otros llenos de gloria. Esperamos que nuestra corresponsal también los narre en su momento. Vayamos con la deportista del canal y su seguimiento con el tema olímpico. Llegó momento del mundo deportivo. El Comité Olímpico Ecuatoriano ha venido realizando varios reuniones con el Comité Organizado por los Juegos Olímpicos de Tokio. Para conocer las facilidades y las aportaciones que recibirá nuestra dedicación en la cita deportiva que se realizará el próximo año en un evento de disciplinas en un mundo post-COVID, en el cual se proponen las condiciones óptimas por unos enfrentamientos seguros. El abogado Augusto Morán, presidente del COI, declara la ansiedad y la entrega que se le está dando al asunto de las Olimpiadas por parte de los directivos y los entrenadores. Las medidas de seguridad desde el uso de mascarilla con identidad hasta el control en los aeropuertos y arribos de la sede de Filtrione. Se afirma que los calendarios se han trasplantado al año siguiente de la convocatoria, pero con la seguridad de que se realizarán todas las actividades propuestas. El siguiente informe nos traslada a la disciplina de boxeo femenino. En el torneo para americano celebrado en Lima 2019, una de las competidoras dio positivo en un análisis antidoping realizado por el evento, por la cual la competidora rival fue resignada y condecorada con la medalla de bronce. La justa ganadora es Erika Pachito, una representante ecuatoriana que tras 14 meses expresa su gratitud ante el Juego Olímpico. Es la primera deportista nacional en conseguir este reconocimiento, en la categoría de 75 kilogramos. Nuestra enhorabuena a la competidora y felicitación a la Panama Sport por su labor. Eso sería a todos los compañeros. Recogemos las palabras de ennoblecer al deporte con el Juego Limpio. Agradecemos la audiencia y nos despedimos hasta la próxima semana.